Bienvenidos a Gamer Bay Podcast Tras un tiempo parado, hemos decidido reanudar el podcast de Gamer Bay Y para ello tenemos diversas novedades en la estructura del programa Vamos a presentar el sumario y comenzamos Hoy tenemos, como decimos, varias novedades del sistema Interplataforma Ya que estamos de enhorabuena y presentamos varias secciones nuevas Dentro de lo que es Gamer Bay Podcast Y tenemos novedades respecto a las noticias más novedosas, más jugosas Y últimos lanzamientos de las novedades videojueguiles También tendremos aquí en Gamer Bay Podcast El sistema de ranking de los juegos más vendidos aquí en territorio español Y en algunas ocasiones también hablaremos del mundo occidental En general, mercado norteamericano, mundial y también japonés en concreto Y bueno, también presentamos algunas novedades en cuanto a lo que viene siendo el catálogo de Gamer Bay El cual tenéis una sección propia en el canal de YouTube Llamado Gamer Bay Recordad que la letra E es un 3 Y nuestro canal secundario, que anteriormente era el principal Gamer Bay con E en minúscula Y bueno, empezamos con el sumario Bueno, terminamos con el sumario Y empezamos a repasar las últimas noticias más jugosas De la pasada campaña de octubre Pasamos rápidamente En vez de decir las de octubre Que en realidad van a quedar un poco anticuadas Mejor pasamos con las de noviembre Las más relevantes de noviembre Ya sabéis que de las más recientes En realidad han sido que Sony ha anunciado Inminentemente, bueno No se sabe bien todavía la fecha de lanzamiento De su retrocompatibilidad en PlayStation 4 con PlayStation 2 Una respuesta claramente a Microsoft Que en el pasado E3 de este año Pues anunciaron la retrocompatibilidad Que ha sido todo un acierto Y lo que pasa es que no se sabe Si, bueno, se intuye que por parte de Sony Será una emulación Algo parecido a lo que hizo Microsoft En Xbox 360 con la Xbox anterior En la cual, pues, no todos los juegos Van a ser compatibles, obviamente Dado que también se dicen que incluirán trofeos En estos juegos que sean compatibles de PlayStation 2 Como Sony también tiene la PlayStation Now De por medio Pues quizás no le interese tener tantos juegos Retrocompatibles con PlayStation 4 Pero bueno, visto lo visto Con Microsoft No estaría de más Que incluirán esta opción Los terroristas del ISIS Usaron una PlayStation 4 Para comunicarse Esto se supo a las pocas horas De que se concluyeran los atentados De París De hace una semana Escasas 10 u 11 días Y la verdad es que Ha sido lamentable, ¿no? Desde Gamer Bay Damos todo nuestro pésame Y nuestro cariño A todos aquellos afectados Y bueno Fallout 4 Lo peta Hasta en formato descargable De hecho Las máximas ventas Como viene siendo ya últimamente En el mercado de videojuegos Se hicieron digitalmente Tanto para Steam Sobre todo para Steam Y bueno Siguiendo la siguiente noticia Pues Sony se ríe de las ventas De Rise of the Tomb Raider En el Reino Unido Simplemente pues A lo mejor el juego Allí no ha sido tan 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 primerizo O tan buen nivel de ventas No ha tenido Como para que Sony Se haya reído de ellos Pero bueno La cosa es que Rise of the Tomb Raider Se espera también Que Tauro Temprano Salga en otras plataformas De hecho Ahora mismo tiene Exclusiva temporalidad Con Microsoft En Xbox One Y Xbox 360 Pero bueno Esperemos a ver Que Como siguen Evolucionando Estas noticias Disgaea Llegará a PC En 2016 Esto ha sido Una gran noticia Para aquellos amantes De De los juegos De Disgaea Una saga Muy muy Buen reconocida Tiene buena reputación Como por ejemplo Títulos de Playstation 2 Muy buenos Y bueno A esperar Esperemos a ver Como termina Esto llevándose a cabo Electronic Arts EA Quiere su propio Assassin's Creed Quiere tener Su propia franquicia En plan Ubisoft Una franquicia Que le permita Tener un amplio Número de ventas Y constante Título tras otro Año tras año Como también Podría ser La saga Call of Duty ¿No? Las entregas anuales O su propia Saga De deportes Como es FIFA ¿No? De las más exitosas Actualmente Como ya sabéis Ha sido Notición Bueno De siguiente noticia De El lanzamiento De Star Wars Battlefront Este juego Se espera Que tenga Secuelas En el futuro Y Fallout 4 Tiene mods Para desnudar A sus personajes Que como ya era De esperar Los mods En PC Pues siempre están ahí Para Para este tipo De cosas ¿No? Y bueno Respecto a la fuerza Motorsport 6 Eh Enfada Al incluir Micropagos Por sorpresa Esto no estaba Del todo claro Pero bueno Al final Ha incluido Cierto contenido De micropagos Y al final Pues como es lógico No le ha gustado A todos los usuarios Televisión española Ha usado El símbolo rebelde De Battlefront Como el logo Del ISIS No sé Con qué motivos Lo habrán puesto Una equivocación O alguna similaridad Pero bueno La cosa es que Eso ha ocurrido Y Ya puedes Personalizar Controles del mando De Xbox One A noticias Sabiendas De Nuevos datos Y nuevos detalles Del mando Elite Elite O Elite O Elite Como queráis pronunciarlo Que contará Con este nuevo sistema Un sistema De palancas Para diferentes Tipos de juegos Mayor precisión En shooters En fin Un mando Que la verdad Es que no es nada barato Y las prestaciones Así lo requieren La NX Muerta sin el apoyo De Zil Partys Según Parcher El famoso Analista De videojuegos Ha dicho Que la nueva consola Que en teoría Sale Para 2016 De Nintendo La NX De la cual Aún no se saben Demasiadas cosas Ni demasiados detalles Ni técnicos Ni de cómo Será el sistema Si se intuye Que será una especie De sistema Híbrido Entre De sobremesa Y portátil Pero bueno Hasta el momento No se saben Nuevas noticias Al respecto Y lo que ocurre Es que Bueno Parcher Pues Como ya sabéis Siempre No duda En criticar A las otras compañías Si bien Bien sabido Que un analista No Tiene su Bueno Su Su opinión Y Dice que Es una obviedad Realmente Que estará muerta Sin el apoyo De Zil Partys Obviamente Todas las consolas Actualmente Necesitan Apoyos De terceras compañías Para Nutrir De juegos Un buen Catálogo A la consola Para la que Quieren trabajar De todas formas Pues Bueno Vamos a pasar A la siguiente noticia La cual Pues bueno Resident Evil Y Devil May Cry 4 Hay muchas más rebajas En Xbox Recordamos Que Este Este viernes De hecho Esta semana Ya tenemos Algunas ofertas De En Gamer Bay De Black Friday Día de Ofertas por Antonomía En todo el año Un día que Está Sobre todo Pensado Y diseñado Para Anteceder Un poco Las ventas Anticipar Un poco Las ventas De Navidad Para conseguir Los productos A un precio Sin IVA En algunos casos Estamos hablando De hasta Incluso Mayor descuento Aparte Del descuento Del IVA Estáis atentos Al catálogo De Gamer Bay Tenemos Muchos productos Que van a estar En Y ya están De hecho En algunas ofertas Temporal Otros llegarán Incluso El 90% En Digitales En juegos Digitales De Steam O de Origin Y de otras Plataformas Como de Sura Y así que Estáis atentos Os podréis Informar En Gamerbay .com .blogspot Y bueno Siguiendo Siguiendo con las noticias Nvidia Shield Tablet K1 Es una Tableta Gaming Económica De las más Económicas Que van a sacar Nvidia A corto Plazo Y Bueno Los peceros No quieren Abandonar El refugio 111 En Fallout 4 Es una pequeña Troleada Que han tenido Ahí los usuarios Con este Refugio Este famoso Refugio Y bueno Dos nuevos Valkyria Chronicles Anunciados Para Playstation 4 Este Esta saga Ya de Sega Salió para Playstation 3 La primera entrega Y la verdad es que Es un buen título Y ha sido una Grata Noticia Saberlo Por parte de Sony Valkyria Chronicles Vuelve Amigos Estáis atentos Para la siguiente Noticia Que dice que Megaman También tiene su propio Amiibo Dorado Es decir Nintendo ha sacado Su acuerdo Con Capcom Para sacar Su propio Amiibo En dorado Algo ya clásico En Nintendo O sea Publicar Cosas En motivos Dorados Como cartuchos De Zelda Ocarina of Time Y muchos otros Muchos otros Productos De Club de Nintendo Por ejemplo Y bueno También decir ahora La siguiente noticia Zombie Tendrá edición física En PC Playstation 4 Y Xbox One Ya sabéis El juego de Zombies De Ubisoft Que fue exclusivo De Wii U Zombie U Esta versión Se le ha quitado Obviamente La U La letra U Y saldrá También Tanto edición física Como digital En PC Playstation 4 Y Xbox One Nuevos episodios Uno De Revolution 2 Esta gratis Esta gratis En Xbox One En Xbox Live Y también bueno Minecraft Wii U Edition Desaparece Desaparece del listado Peggy Es decir Parece que Finalmente La Wii U No contará Con una versión De Minecraft Algo que Parecía que Iba a estar Porque está En todas las plataformas Pero bueno Pasando a la siguiente noticia Bethesda Saluda a Alien Y a Nostromo En Fallout 4 Un pequeño guiño A esa franquicia Franquicia Y la verdad Es que Siempre está Siempre está bien Que tenga Este tipo de detalles Con otras franquicias Como tan Tan guapas Y tan conocidas Como Alien Más noticias Por aquí La colección Más increíble De figuras De Doom Ha salido A la luz Y la verdad Es que Es una pasada De las figuras Muchas de ellas Están muy Muy bien Muy bien Trabajadas Muchos detalles Y La verdad Es que Siempre está bien Que saquen Figuras guapas De Doom Una de las sagas Más longevas De Shooters Primera persona En Princess Ya en cuanto a ventas Esta noticia Va en cuanto a ventas Dedicada en cuanto a ventas Mundo de las ventas Princess 4 Y Xbox One Venden más De lo esperado Ya se sabía Que la Playstation 4 Está batiendo récords Desde su inicio Desde su lanzamiento Y Xbox One Está obteniendo Un repunte En los últimos meses Tras sobre todo La inclusión De L3 Los anuncios De la llegada De los nuevos Exclusivos De Xbox Como Halo 5 Por ejemplo Sobre todo Y Sunset Riders Y sobre todo La inclusión La elección Acertada Por parte de Microsoft De incluir Un sistema De retrocompatibilidad Con Xbox 360 En su Xbox One Microsoft Microsoft calienta motores Para el Black Friday Del 20 de noviembre Que ya empezó Algunas Como ya he dicho Anteriormente Aquí en Gameplay También empezamos La anterior semana Con el White Friday Pasado viernes Y ya hay algunas ofertas Temporales Así que Estad atentos Para no pasaros Ninguna oferta Temporal Ahora que Siempre hay que estar Atentos Para estar ahí Continuamos Con el segundo Cumplado De Humble Bundle Trae muchas rebajas Ya sabéis Esta página De juegos digitales Y bueno Amazon pone precio A Pokémon amarillo Rojo Y azul Para variar Pokémon sigue lanzando Juegos Y unas decisiones especiales Para de cara Al Black Friday Y a las navidades Siempre Van a aumentar mucho Las ventas de los Pokémon Últimamente Y próxima